Hola amigos, ¿cómo están? Espero bien, bienvenida a Cocina 360. Hoy vamos a preparar un rico y delicioso y suculento mondonguit italiano. Espero que les guste. Comencemos. Esto ya ha hervido como a 50 minutos más o menos. Y ya como vieron, le eché solo la orel y un poquito de leche. Lo que vamos a hacer es colarlo. Aquí puse un envase abajo para poder guardar un poquito de su caldito. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestro mondonguito cocido. Para nuestro mondonguito italiano voy a usar cebolla, un par de tomate. Aquí tengo un poquito de pasta de ají amarillo. Si desean pueden usar de ají mirasol también, no hay ningún problema. Ajitos. Acá tengo dos zanahorias. Un poco de guisantes y alberjitas ya previamente limpiadas. Acá tengo patatas, las papas para freír. Un poquito de sal, pimienta y comino. Comencemos. Lo primero que vamos a comenzar haciendo es picando nuestras cebollas. Vamos a hacer unos cortes así como cuando hacen para el lomo saltado. En juliana. Vamos a picar los tomatitos del mismo corte que la cebolla. Y listo. Cortamos una base y de ahí vamos a hacer unos cortes así. Y delgaditos. Lo más delgaditos que podamos. Lo que vamos a hacer con el mondongo es cortarlo en tiras. Y listo. Tenemos todo el mondonguito picado. Miren, acá ya tenemos todo el mise en place. La cebollita, el tomate, la zanahoria se ha cortado en tiritas también. Y el mondongo picadito. Ahora vamos con el aderezo. Aquí vamos a agregar el ají amarillo. Aquí lo único que vamos a agregar es un poquito de pimienta. Un poquito de comino. Una pizca de sal. Echen el ajinomoto. No me digan que no usan ajinomotos. Así que no me mientan. Echenle ahí. Un poquito nomás. Pero no cae nada. Ya no hay. Bueno. Ya que no hay en este caso les voy a decir que no usen. ¿Vale? Que se me ha acabado. Una vez que tengamos ahí el aderecito listo, vamos a agregar aquí el mondonguito. Ahí. Vuelta a estas vueltas le damos. ¿Vieron? ¿Vieron que al toque el mondonguito absorbió todo el aderezo? Para eso hemos guardado nuestro liquidito, nuestro caldito de mondongo. Aquí solo lo vamos a agregar un poco nada más. Ahí. Creo que a ver. Un poquito más. Que salga jugosito. Y ya está. Ahí mientras nuestro mondonguito va agarrando su punto, lo que vamos a hacer es. Acá tengo la cebollita. Le vamos a dar una pequeña salteada. Ahí. Aquí vamos a agregar el tomatito. Listo. Una vez que lo tengamos así salteadito, un pequeño ligero nada más, lo vamos a agregar aquí. Ahora lo que voy a hacer para poder agregar aquí el mondonguito. Como ya tiene ahí la cebolla y el tomate, lo que voy a hacer es freír la zanahoria. Le doy una pequeña freída. Va a depender del gusto. Si no lo quieres frito, solo lo puedes agregar directo o lo cocinas como tú desees. Pero en este caso yo te recomiendo de verdad que lo fríes. Queda más delicioso. ¿Vieron? Ya lo tenemos frito. Así ligeramente nada más, que no esté muy frito tampoco. Una vez que lo tengamos así, escurrimos un poquito el aceite y lo echamos aquí a nuestro mondonguito. Muy bien. Una vez que tengamos ahí ya todo listo, a finalizar, solo agregamos un poquito de las alberjitas o los guisantes. En este caso, como mis verdureros no han llegado, en este caso acá les recomendaría que le agreguen un poquito de perejil o hierbabuena, lo que ustedes deseen picadito. Y les va a quedar muy rico. Ahora acá solo lo que falta es freír las papas. Ahora lo que vamos a hacer es, en la misma sartén que freímos la zanahoria, vamos a freír un poco de papas. Y listo, ya tenemos nuestras papitas fritas. Y ponemos en un envase, en un bol con un papel absorbente. ¿Vieron? Ya tenemos ahí nuestro mondonguito con su papita frita. Vamos al emplatado. ¿Vieron? Acá ya tenemos su arrocito y su papita. Como buen perón no tenemos que poner su arrocito. ¡Al coño la dieta! Echamos acá ya nuestro mondonguito. ¡Hala! Miren este manjar, está delicia. Ahí, bien servido. ¿Vieron? Ya tenemos finalizado nuestro mondonguito. Fácil, sencillo, nada complicado de preparar. Como les dije, como mis productores de verduras no llegan, debido al invierno que tenemos aquí, estamos, parece, pingüinitos bien congelados. No entra ninguna verdura, así que no pude echarle nada. Solo es lo único que me arrepiento. Si ustedes tienen, pueden echarle hierbabuena, pero les recomiendo mejor perejil bien picadito y queda buenazo. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Bienso! 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 ¡Bienso!